Los buenos se van, los buenos se están yendo del país, Bisotti, y los tramposos, como usted se quedan, usted es una tramposa, le hizo trampa, ¿sabe qué? Al corazón de muchos argentinos. Por suerte yo no perdí ningún ser querido en la pandemia. ¿Y sabe qué? No fue gracias a usted, Bisotti, porque ustedes creen que si no se murió un ser querido fue gracias a usted, a Gineo González García, a Alberto, a Cristina, no fue gracias a ustedes. Bajo ningún punto de vista fue gracias a ustedes. Fue pese a ustedes. ¿Se escuchó? No fue por ustedes, fue pese a ustedes. Esta mujer hizo un descargo hoy, pero lo que es muy nítido, la realidad es muy difícil de ocultar. ¿Saben lo que pasa? A esta gente no le importa la verdad. A la gente que hace trampa no le importa la verdad. Todo lo que estaban ahí en el foro ese, que no sé ni para qué carajo sirve, ni nadie sabe para qué carajo sirve ese foro. Y no me la pará, perdóname, y no me la quiero agarrar con Silvia Brunoldi. Silvia, le mando un saludo, usted no tiene nada que ver, se le murió a su marido. No debería haber pedido eso, pero ¿sabe qué? La entiendo que usted quería abrazar a su marido. Hizo trampa, sépalo, hizo trampa. Pero ¿sabe qué? No debería haber hecho trampa, porque iba de suyo que uno tenía todo el derecho a ir a abrazar a la persona que se iba del otro lado de las cosas. ¿Cómo que no iba a tener derecho? Pero esta gente creyó que eran los dueños de la vida y de la muerte de muchos argentinos. Y hoy, ¿saben por qué? Porque la verdad siempre triunfa. Salta la luz mucho después, porque la verdad siempre triunfa. No fue casualidad el vacunatorio VIP, no fue casualidad la fiesta de olivos, esto no fue casualidad. Es un modelo de pensar y de ejecutar las cosas. ¿Saben por qué? Insisto, y se lo digo con respeto, son tramposos. Tramposos. ¿Qué dijo Bisotti? Bueno, básicamente el Ministerio de Salud, Esteban, emitió hoy un comunicado, una respuesta hacia esta información que vamos a ver, este video, en el que sostienen que el 30 de agosto, cuando se hizo el primer foro grande del COFESA, lo que veníamos diciendo, ya se había dictado el decreto 714 barra 2020. No, no, mentira, mentira, mentira. ¿Lo habilitaba? No, no, pará, pará, ahora lo lees, mentira. Porque la misma mujer dice, y después se sancionó el... Perdóname, no te estoy cuestionando vos. La misma mujer dice, Bisotti, por favor, pidan disculpas, no mientan, pidan disculpas, pidan disculpas, por favor. Se murió gente, pidan disculpas, che, no equivocamos, tuvimos mal. Se la van a aceptar la gente, pidan disculpas, pidan disculpas, pidan disculpas, no sigan mintiendo. La mujer misma dijo, y después se sancionó el decreto. No estaba el decreto, lo dijo esta mujer, Brunoldi. Después vino el decreto. Bueno, y eso también atiende a lo que voy a hacer referencia, que es lo primero que anoté, porque me llamó la atención, porque justamente Brunoldi dice, después vino el decreto, el ministerio dice que desde el 10 de agosto de ese mismo año, del 2020, ya tenía publicado en su sitio web un documento con recomendaciones para el acompañamiento en los últimos días de pacientes terminales, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá viene la cuestión. Sí, a ver, perdóname que te interrumpí. No pasa nada. Para ese momento, cada institución, a través de sus autoridades, analizando cada caso particular, otorgaba autorización y generaba el protocolo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que la culpa en este caso no es de Bisotti, es de los médicos que le permitieron... ¿Me entendés a dónde va el comunicado? Bueno, eh...